Música Ay, acabo de hacer un canto y creo que mucho va a gustar Porque tiene una vainita que no han hecho todavía Tiene mucha picardía y sirve pa' brincolear Si es pa' enamorar, no hay mujer que no sea mía Como una que llegó un día y que yo que iba a jugar Y estaba de aquí pa' allá porque no quería ceder Ay, le dije una sola vez, no te vayas a cansar Ay, le dije una sola vez, no te vayas a cansar Porque vas a tropezar y aquí vendrás a caer Porque vas a tropezar y aquí vendrás a caer Brincona, siempre te diré Brincona, ya no brinques más Brincona, échate pa' acá Brincona, vuélveme a besar Ay, se te va a partir una pierna y es de tanto brinconlear Brincona, échate pa' acá Brincona, ya no brinques más Brincona Y el que le va a quitar brinco es Luis Ramón Ospino Moncholo El príncipe de las montañas Álvaro Aguirre Fernández El piloto del binomio Encienaga ¡Lombre! Ay, el brinco de la brincona es lo que me gusta más Desespera y enloquece a cualquiera esa mujer Tiene que pillarla bien para que pueda brincar Y déjese este pellizca hasta que brinque usted también Y si le empieza a querer Y si le empieza a querer, o ella lo está enamorando Procure seguir brincando para que ella no lo tumbe Y si escucha algún derrumbe, no le ruegue más a Dios Y si escucha algún derrumbe, no le ruegue más a Dios Compadre, no se preocupe que la brincona cayó Compadre, no se preocupe que la brincona cayó Brincona Te lo dije yo Brincona Que ibas a caer Brincona Ya se le acabó Brincona Brincona Y se lo Brincona ¡Gracias! ¡Gracias!